Música Vale, vamos a ver una parte muy importante que ha cambiado en el 10.2, ¿de acuerdo? Que es la gran cámara, ¿vale? La gran cámara, lo que se ha modificado es la parte de las mazmorras, ¿vale? Si os dais cuenta la parte de las mazmorras, ahora tenemos que completar una mazmorra en dificultad. ¡Ey! Por ahí tengo un follow. Gracias por el follow. Estrategia 666, muchas gracias por ese follow. Vale, como os comentaba, ¿de acuerdo? Tenemos en este caso una modificación. Antes esta parte era solo con míticas, ¿vale? Solo era la parte de míticas. Y ahora se puede completar haciendo una mazmorra, bueno, una, cuatro o ocho mazmorras en dificultad heroica, mítica o paseo en el tiempo. ¿De acuerdo? Es decir, completando ocho a la semana tendríamos una pieza de equipo de una mazmorra de nivel máximo, heroico o mítico de esa semana, ¿vale? Aparte tenemos en este caso las de bandas, ¿vale? Que ahora a partir del día 15 que entre la nueva banda no lo van a cambiar ya por la nueva banda. Y luego la de jugador por jugador, ¿vale? Pero es un cambio muy importante porque lo que nos va a hacer es, nos obliga en este caso a poder realizar mazmorras, que normalmente no las realizamos. Pues realizaríamos en este caso mazmorras para completar la parte de la banda y poder tener un equipo. Mazmorras para completar la parte de la banda y poder tener un equipo. Hey, Perseverus, gracias por el follow. Así que una buena noticia también, esto que hemos cambiado, ¿de acuerdo? Esto que se ha cambiado, así que lo veo bastante positivo para el 10.2, ¿ok? ¡Suscríbete al canal!